¿Tu nombre? Guillermo Coleta En la vida normal trabajo en EDEN La empresa de energía eléctrica hace treinta y pico de años Treinta y cuatro Va a ser este año Después trabajo todos los días como maestro de Reiki Hace dieciocho años Y como profe de Tai Chi Y después Acá, a Lesionados ¿Se suspende por lluvia? No, jamás Se baila con lluvia Se baila con lluvia siempre ¡Vamos! Hola, ¿Tu nombre? Karina Ayala Estoy en una agencia de loterías y quiñelas ¿Y acá Lesionados hace cuántos años estás? Un montón Un montón, un montón de años Este es el año 28 me parece Estás casi desde el principio Claro, sí Desde Pierrot, Arlequín y Colombina Creo que fue el tercer año Sí, sí Hola, ¿Tu nombre? Iván, Iván Favro Trabajo en una pinturería Un cargado, una pintu Va a ser el quinto Sería por el corte Pero sería cinco años ya Hola, ¿Tu nombre? Mirtha Lencioni De mi vida normal en estos momentos estoy haciendo enfermería en una pileta de natación Los tres meses de temporada Y después me dedico a hacer gimnasia, estar en mi casa, hacer un poco de todo Bueno, ¿Hace cuántos años están Lesionados? Creo que más de nueve Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Soy parte de Lesionados Estoy este año bailando con el ala de las Baianas Como co-delegada de las Baianas, ayudando a Luján Así que, bueno, esta es mi presentación Soy manicura, así que tengo mi gabinete y trabajo de uñas, digamos Ale, qué chévere Apuliana Laura Sofía Sainz Daniela Martínez Soy bailarina del pueblo Llevo hace ocho años que bailo ¿Y vos? No, es mi tercer año Yo soy de los 23 y cumplo 40 ¡Ah! ¡Bien! Bueno, ya sé que este año 16 años, este es mi número 16 Así que ya tengo, he pasado por todas las salas Estuve muchísimos años en las Divinas Hasta que me jubilé Y fui pasando, bailé en el pueblo, bailé con las Doradas Y bueno, este año una nueva presentación en las Baianas que nunca había estado Y lesionado es lesionado Lo que te da Uno a veces tiene ganas de estar en la pileta Tomándose algo, fresquito, un mate, un tereré o lo que fuese Pero hoy en día lesionado es lesionado Y es algo que te llama solo Te llama y a uno le gusta estar acá El ambiente Y es bueno, es bueno, es bueno estar acá Esto Te salta a la cabeza Es lo más lindo que te puede pasar Son dos horas que te olvidás del mundo Te olvidás del mundo Lo que hacemos, lo hacemos con amor Por eso las cosas salen bien Y somos muy unidas Tuve la dicha que un año me eligieron la reina del grupo Con un montón de cosas, regalos Que ni esperaba Y bueno, como te dijeron las chicas, soy la mamá del grupo Me gusta, me divierte, lo disfruto Porque le digo, para mí no es solamente la 29 Es todo, es venir a ensayar Es lo que se genera en el Comu Que bueno, no sé si este año se va a dar Pero es como un popurrí de todo eso Lo disfruto Y hago parte, digamos, a mi familia también Si bien ellos no participan de la comparsa Pero bueno, me acompañan esas cuatro noches En el club, todo Y la verdad que me encanta Todos los domingos del verano para mí Bueno, desde hace 28 años vengo a Lesionados A mí me toca Como delegado, dirijo el grupo de los niños Pero este año vuelvo a bailar con el pueblo Así que nada, me dedico a eso Este año estoy en el ala de los niños Soy de la delegada Ayudo a Guillermo Coleta Y está buenísimo Porque en una trabaje con niños Siempre bailé Entonces ahora me encanta Y es la adrenalina que te da el... Como decimos nosotros cuando florecen los tilos Es algo muy lindo Que se genera el ambiente del carnaval Y en sí lo que es Tanto como el ala de los músicos O bueno, de los bailarines Que es un grupo muy lindo Y la verdad que la pasamos muy bien Porque me gusta Porque elegí Lesionados Y sé que esto es lo que elegí Y bueno, entonces vengo Después de la pileta Sé que a las 8 menos 10 O que están en la llan de la crocha O donde indiquen Y me encanta Y sé que dejé la pileta Sé que dejé amigos Sé que dejé un novio Pero estoy acá Con Lesionados Lo lindo es eso El encuentro El poder volver a bailar A estar todos juntos Y encontrarme con gente Que por ahí durante el año no veo Y que para mí se termina Lesionado Y se me termina el verano Y es como ahí arranca el año laboral y todo Y esto es el disfrute Para muchos por ahí le cuesta Esto de que tenemos que venir los domingos Se suman los sábados Ahora los miércoles Y después empezamos a venir todos los días Todas las tardes Pero para mí Que se parte de mi vida Ya hace muchos años Lesionado tiene Para mí en particular Yo pasaba por el movimiento Jodido Y me enganché acá Y fue mi club Y gracias a Dios Tengo una familia que siempre me apoya Y bueno Este grupo de amigos Que son muy condicional Pero eso significa Lesionados Para mí Es alegría Es armonía Es compañerismo Es todo Es gana de estar con gente linda Con una familia Lesionado Es una familia Y bueno me encanta Me gusta Lo elijo Lo vuelvo a elegir Y lo elegiría siempre Porque lo que me gusta Es lo que me gusta bailar Y acá encontré gente divina De hace muchos años Y saqué muchos amigos Tengo muchos amigos Sí, eso es verdad No hay discusiones Al menos en el grupo Siempre bailé en el pueblo Cinco años me fui al sur Y para los carnavales Venía una semana antes Con mi hermana Las chicas se tomaban el trabajo Antes de ir a mi casa Me enseñaban los pasos Tres días antes El tema de las medidas También Pasarlas al último momento Ah, yo los años fui modista Sí Fue modista en otra propia ala En la propia ala Del pueblo Fui Pero bueno La di como a la enfermería Así que medio como dije La costura helada Pero fue una experiencia Muy linda Y me gusta los peñados Bueno, fue muy gracioso Porque bueno Yo como soy parte de los delegados Fue graciosa la forma de comunicarlo Nosotros todos los años Cuando termina el curso Los delegados y los directores Nos juntamos a cenar Y ahí se comunica el tema Del año siguiente Y cuando nos abren la puerta Estaba Rocío Vestida de gaucho Y Gaby de paisana Así que fue muy gracioso Para que fuéramos adivinando De qué se trataba el tema Y como ya era un tema Que se venía hablando Hace varios tiempos Como que bueno Por fin lo hacemos Así que Nada Fue divertido Y la verdad que el tema está bueno Genial Porque aparte Venimos de una pandemia Que no podíamos disfrutar El año pasado Así que necesitamos Un poco de alegría Un poco de entusiasmo Y que esté alineando el carnaval Exactamente Va a tener una magia distinta Más allá del baile Y de todo lo que podamos mostrar Poder bailar este verano Va a ser otra magia Y esa es la magia Que vamos a mostrar La diversión Y volver a encontrarnos Para mí El verano es lesionado Y poder estar acá Y disfrutar de eso Es lo que me llena De amor Y de placer Mirá Nosotros somos domadoras Imaginate lo que podemos llegar a tener Todo acá no se sabe Hasta el día antes Que te entregan el tránsito Ahí recién nos damos cuenta De cómo va a ser El vestuario Porque no tenemos ni idea Bailar Bailar Y que la gente nos mire Y que la gente vaya a divertirse Y que encuentre una propuesta distinta A lo que lesionado siempre lleva la 29 Y espero que todo salga bien Pero es eso Que la gente nos mire bailar Y como el lado de los músicos Para mí es la alegría Es la fiesta en sí Es todo Creo que este año somos El motor Más grande en sí De la alegría Del baile De la risa De también obviamente Estar serios En el momento de tocar Pero siempre divirtiéndonos En mi caso El proceso El más lindo El proceso Es todo en sí Lo que es Tanto el ensayo Lo que es La previa El ir a hacer el traje El que te midan Después bueno Ya llegar a la 29 Y saber que vas a pasar Ahí se explota muchísimo más La adrenalina Y es algo único Creo que para mí En mi caso es todo Todo el proceso Del carnaval en sí Cuando florecen hostiles Hasta que se van Línea Todo Yo siempre digo El carnaval Desde que yo entré lesionado No son cuatro noches Son cuatro meses Acá se vive el carnaval Desde que te anotás Hasta que Chao Esas cuatro noches Son la gloria directamente Lo que se planteó Al principio Fue con eso De la llegada Del circo Al pueblo Estamos hablando De los años 20 Entonces Eso de traer alegría Que creo que Lo que ha seleccionado Todos los años Digamos Hay mucha gente Que va a vernos Solo a nosotros Y es como que Esperan la llegada Y esa euforia Y esa alegría Que siempre se transmite Y creo que El circo Representaba un poco eso Así que es como Traerlo A la 29 Que se canten Que es un carnaval Realmente Que se vive de todos lados Porque yo cuando Iba de espectadora Me quedaba ahí Para ver lesionados Porque era una fiesta Y ahora que estás adentro Te encanta ver a la gente Ahí aplaudiendo Todo Y es ternos Es unidos Es una familia Sí Somos 300 300 30 personas Este año Que seguimos A la par A la par La verdad No sé No sé qué pasa Pero Para mí es como Siempre decimos Cuando florezcan los hilos Volvemos Y es eso Es como un renacer Y disfrutar de esto A qué se debe No sé No sé por dónde pasa Pero es una emoción Es una cosa Que no se puede explicar Es imposible De explicar para mí Es como la primera noche Pasar por la 29 Es parte de mi vida No lo puedo sacar Siempre bailé Siempre bailé Para que la gente Nos mire Para que la gente Vea lo que hacemos Durante dos o tres meses En ensayos Y eso es hermoso Que la gente te devuelva Todo el esfuerzo Como hiciste Es lo más lindo que hay ¡Suscríbete!